Leo, este, 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 Leo, saluda, saluda ahí, saluda ahí, ladra ahí, guau, guau, guau. Leo, joder, ladra, coño, coño, estabas tan valiente y ahora no ladras. Ladra ahí, joder, guau, guau, guau. Bueno, Leo lleva el tomo 3 de Berser. Como un buen perro. Eso es. ¡Un Berserker! Leo, ¿quieres saludar a alguien? Bueno, no lo entendéis, pero te lo digo yo. Leo, saluda a todas las perritas que hay por allí, por San Cañetano. Sí, últimamente está muy salido. Sí, 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 quiere follar. Leo quiere follar. ¡Saluda, perro, joder, saluda ahí, hombre! ¡Guau, guau! Ahora no ladra nada. Cuando tiene que ladrar, no ladra. ¿Tú quieres saludar a alguna mota? No, a mi amigo Hugh. ¿Amigo? Hugh. ¡Hugh, te amamos! ¿Y alguna amicita así del barrio? Pues tú te lo pierdes, así que eso era... Ya llegará, llegará. Pero, hombre, joder, diga algo aquí, aprovecha. Eh... Que tenéis que ladrarse y tenéis que, obviamente, comprarlo aquí. Bueno, eso sí que es cierto. Ahí sí que le ha dado un buen punto. Esa es una ley de vida. Eso es. Pero saluda a la vecina, coño. A la vecina no tengo vecina. Pero tú, ¿dónde tienes a tu hijo viviendo que no tiene vecinas? Bueno, te saludo yo, vecina. ¡Te ama! Agárrame el perro a ver si me va a morder, ¿eh? ¡Es un placer serte útil!